El presidente de Nueva Economía Forum Hoy tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Innova, que organizamos con la colaboración del Corte Inglés y la Fundación Ramón Areces, además de la especial colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hoy tenemos el placer de recibir al profesor De Celis, al que va a presentar el profesor don Federico Mayor Zaragoza, presidente del Comité Científico de la Fundación Ramón Areces. La tribuna es suya. Querido Julio Celis, señor director general, querido José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía Forum, Queridos amigos, señoras y señores, hoy, con algún retraso debido a dificultades para el acceso, dada la ubicación del Hotel Palace en relación al Parlamento, iniciamos esta sesión de España Innova, que recibe como invitado a uno de los científicos más relevantes, no sólo por su capacidad científica tantas veces acreditada, sino también porque al mismo tiempo ha sabido desarrollar la visión científica, la política científica, influir, por tanto, no sólo en el ámbito de la ciencia, sino en el ámbito de la gobernación en relación a la ciencia. El profesor Julio Celis es, ante todo, pues, un científico de gran relieve, apasionado del descubrimiento, de aportar nuevos conocimientos al acervo mundial de la ciencia. Pero sabiendo, y en esto hace muchos años que comparto con él este pensamiento, sabiendo que la ciencia debe aplicarse sobre todo para poder evitar o paliar el sufrimiento humano. Ha alternado siempre, por eso, el laboratorio con el fortalecimiento de la comunidad científica. La comunidad científica, para que, en su conjunto, represente un interlocutor válido y, en la medida de lo posible, influyente ante los parlamentos, los gobernantes y la sociedad en su conjunto. He tenido ocasión, por cierto, de ver cómo esta relación ciencia y sociedad, esta interacción que tiene que ser fructífera y que tiene que procurar que realmente tenga influencia también en el campo de las actividades económicas, de la I más D más I. Sí, pero cuando habla de ciencia y sociedad, a Julio Célis le gusta hablar de ciencia para la sociedad, de ciencia en la sociedad, que es muy importante porque normalmente es verdad que la ciencia en la sociedad es extraordinariamente precaria y nuestra capacidad de divulgación, a veces limitada e incluso, incluso tenemos que reconocerlo, a veces no sabemos utilizar la terminología más adecuada, y finalmente, ciencia con la sociedad, porque si queremos realmente hacer ciencia para la sociedad, la tenemos que hacer con la sociedad. De esta manera, es como podemos realmente, como antes indicaba, tener una influencia tanto a escala comunitaria como nacional, como a escala europea. Esta influencia a escala europea que nos tiene que llevar en muy pocos años, no solo a evitar deslocalizaciones productivas que tanto preocupan a los gobernantes, sino deslocalizaciones de talento. El gran problema que tiene hoy Europa, sigue teniendo, aunque ahora empieza ya a mitigarse, es el de la deslocalización de los talentos. Hemos estado demasiado atentos a otras cuestiones, hemos seguido con procedimientos administrativos excesivamente complejos y burocráticos, y el resultado ha sido que muchos de los talentos que hubiéramos tenido que retener han ido a lugares donde era más fácil el ejercicio de sus funciones. Julio Celis nació en Chile, se graduó en bioquímica en la Universidad de Chile en el año 1964, doctor en la Universidad de Iowa en 1968, es desde el año 2001 director científico del Instituto de Biología del Cáncer de la Sociedad Danesa del Cáncer, Copenhagen. Desde el año 2002 es coordinador del Centro Danés para la investigación traslacional del cáncer de mama. Y quiero, al mencionar esta palabra clave hoy para la investigación, y sobre todo en cuestiones como el cáncer, el que se acerca de esta manera la mesa de laboratorio a la cama del paciente. Está reconocido como una de las autoridades mundiales en proteómica. Es jefe, editor de la revista Molecular Oncology, editor asociado de Molecular en Cellular Proteomics, y miembro del Consejo Editorial de Molecular Cáncer. Ha sido presidente del European Molecular Biology Laboratory, y también de la relación, lo que llaman European Molecular Biology Conference, secretario general durante algunos años, y años muy fructíferos, de la FEPS, de la Federación Europea de Sociedades de Bioquímica, vicepresidente de la Human Proteomics Organization, IUPO, y presidente del Consejo del CENIO. Aquí tenemos a su director. En estos momentos va a hablarnos como presidente del Comité de Política Científica de la Organización Europea del Cáncer. Yo creo que de todas las situaciones patológicas no cabe duda de que todos seguimos pensando en la importancia extraordinaria de la patología oncológica. Él tiene un número de publicaciones muy elevado, pero sobre todo es la calidad lo que tenemos que tener en cuenta, y tiene también ocho libros publicados. Hoy nos hablará de la innovación en la lucha contra el cáncer, estrategias y papel de las infraestructuras. Yo solo no quiero hablar de la gran prioridad que constituye el cáncer, pero lo que sí que quiero es subrear la palabra infraestructura, porque de la misma manera que hace unos años fue el gran promotor, y lo digo con conocimiento de causa, del European Research Council, en estos momentos está también siendo el gran promotor, favoreciendo una iniciativa que él también presidió al principio, la Initiative for Science in Europe, el ISE, está favoreciendo el que, una vez hemos aumentado la cuantía de los fondos disponibles para investigación básica, en todas las disciplinas, en Europa, ahora hagamos lo mismo con lo que representan las infraestructuras. Las infraestructuras son absolutamente imprescindibles y, de la misma manera, como digo, que se obtuvo un buen resultado por esta capacidad de ser interlocutor único. Cuando la comunidad científica se unió para solicitar fondos de la Unión Europea para la investigación básica, ya saben que empezó en el año 2007, ahora estamos haciendo lo mismo para infraestructuras. Y él, de manera muy particular, porque es el gran atractivo, es lo que podríamos llamar la manera de atraer la atención no solo de los gobernantes, sino de la sociedad en su conjunto, en lo que se refiere a infraestructuras para la investigación oncológica. Obras son amores y ya verán ustedes cómo, por la trayectoria tanto profesional, científica, académica y humana de Julio Celis, lo que él ha siempre procurado es, de un lado, el rigor científico, de otro, la posibilidad de movilizar a la sociedad, de movilizar a los gobernantes para que la política científica sea realmente no solo algo que se vea bajo la óptica de lo económico, que también es verdad, sino sobre todo de ir ganando etapas en esta lucha permanente, que es una lucha permanente del hombre en favor de su calidad de vida, en favor de su salud. Queridos amigos, me complace mucho dar la palabra a uno de los más influyentes miembros de la comunidad científica actual. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Federico, por estas palabras, esta introducción. Es para mí un placer estar aquí y poder ponerlos al corriente de los esfuerzos que están haciendo las organizaciones del cáncer en Europa para acelerar la traslación de descubrimientos básicos en aplicaciones clínicas para el beneficio de los pacientes. Pero antes de conversar, me gustaría agradecer a Federico por la invitación y al mismo tiempo hacer un corto preámbulo pertinente al tópico de la charla de hoy día. No he tenido el privilegio de trabajar con Federico durante los últimos años en las etapas preliminares que llevaron a la creación del Consejo Europeo de Investigación. Una institución que fue concebida con el objeto de financiar, nutrir la investigación científica básica fundamental de excelencia y asegurar que los mejores científicos jóvenes opten por Europa como el sitio preferido para desarrollar su potencial creativo. Esto es muy importante porque a través de los años hemos perdido mucho capital humano porque no hemos sido capaces de crear un entorno que sea adecuado para ellos. Este proceso empezó en Lisboa en la reunión cumbre del año 2000 con la proposición en ese entonces del comisario europeo Philippe Buscán de establecer el espacio europeo de la investigación. En esa época la mayor preocupación en el ámbito político era el problema de la pérdida de competitividad con respecto a los Estados Unidos de América y Japón. En ese contexto el espacio europeo de investigación debería enfrentar el problema de la dispersión de la ciencia en Europa y empujar a los Estados miembros a la coordinación e integración de sus actividades con el fin de obtener la masa crítica de expertos y recursos necesaria para sustentar la transformación del conocimiento en beneficios económicos y comerciales tangibles. Esta proposición fue aceptada por los representantes de los países poco tiempo después. A este voto siguió el compromiso acordado a la reunión cumbre de Barcelona del año 2001 de aumentar el presupuesto de la Unión Europea destinado a la investigación y el desarrollo a un 3% del Producto Interior bruto, dándose plazo hasta el año 2010 para alcanzar el objetivo. La ambición era convertir Europa en la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo. Por primera vez los gobiernos proponían un aumento significativo del presupuesto destinado a la investigación y esta fue la oportunidad precisa para que la comunidad científica se organizara y aprovechara la ocasión para intervenir y orientar la discusión. En octubre del año 2002 en una conferencia organizada bajo los auspicios de la presidencia en esa de la Unión Europea se discutió la necesidad de crear un Consejo de Investigación Europeo una idea ya aludida durante la presidencia sueca. La tarea de la conferencia consistió en definir los objetivos y las necesidades de este instrumento analizar los pros y contras de la formación del Consejo y discutir posibilidades y alternativas. En esta ocasión la comunidad científica de las ciencias de la vida que estaba muy organizada en ese momento aprovechó la oportunidad para proponer la creación de un foro para poder continuar la discusión incluyendo a todos los actores. El resumen de la reunión de Copenhague fue enviado a los ministros de Investigaciones quienes en noviembre del 2002 aceptaron la iniciativa de discutir su creación en conjunto con las organizaciones nacionales e internacionales relevantes y esto culminó con la creación de un grupo pequeño de expertos el grupo de Federico Mayor como se llamó quien preparó un informe final y propuso recomendaciones. En mi opinión el rol de Federico en la creación del IAC ha sido clave y realmente fue una de las personas con experiencia política que nos enseñó cómo llevar una idea al ámbito político. Hoy en día el Consejo Europeo de Investigación es una realidad con un presupuesto de un par de billones de euros aunque la meta del 3% no ha sido alcanzada. A la vez la comunidad científica se organizó asumió su papel y creció en influencia adoptando una actitud más activa en los problemas de estrategia y política científica algo que nunca había sucedido antes. Lentamente como comunidad hemos comenzado a hablar con una sola voz en asuntos de intereses comunes con el objeto de afrontar los poderes políticos en una posición de influencia. La gran lección de los eventos que llevaron a la creación del Consejo Europeo de Investigación fue cómo transformar una idea difusa en un objeto tangible deseado por todos los actores. Una vez que los políticos identificaron este objeto él y así se creó sin ningún problema. El tema de Micharna es innovación en cáncer y el rol de las infraestructuras y de alguna manera es una continuación natural de lo que acabo de relatar. sin haber organizado la comunidad científica hubiese sido imposible poder organizar a la comunidad del cáncer para llegar a proponer la formación de una plataforma para estudios de traslación. El cáncer es una enfermedad devastadora. Hoy en día cada minuto tres personas mueren de cáncer y seis son diagnosticadas con la enfermedad en la comunidad europea y la situación empeorará en forma global a medida que la población envejece. Desafortunadamente los avances que permiten salvar, prolongar o mejanar la calidad de vida de las personas afectadas han progresado lentamente. Esto es paradojal ya que la investigación científica, la explosión de nuevas tecnologías nos están conduciendo a una mejor comprensión de los procesos biológicos que llevan a una célula normal a convertirse en una célula cancerosa. A mi opinión hay una explicación simple a esta paradoja. Las vías que llevan a la transformación de los descubrimientos básicos a aplicaciones clínicas, lo que llamamos investigación traslacional, son muy complejas y no existe una estrategia o visión de conjunto a nivel de la Unión Europea para luchar efectivamente contra la enfermedad. Hemos creado un Consejo Europeo de Investigación para estimular la investigación básica, pero no tenemos una estrategia para abordar la problemática de cómo llenar el vacío que existe entre la investigación básica y el entorno clínico en el área de la salud. La salud no es estrictamente la responsabilidad de la comunidad europea, lo que no ayuda a solucionar el problema. La investigación, por otra parte, es una competencia en que los comisarios pueden legislar y alocar fondos, de tal manera que existe un esquisma que tiene que ser abordado de alguna manera u otra. La investigación traslacional sitúa al paciente al centro de la investigación. Requiere multidisciplinaridad y, consecuentemente, la colaboración entre investigadores básicos, clínicos, sean cirujanos, oncólogos, radiólogos o patólogos y epidemiólogos, además de la participación de la industria. Y esto es muy importante. Para realizar investigación traslacional, se requiere tener acceso a un gran número de pacientes, a datos clínicos y seguimiento a largo plazo para poder llevar a cabo ensayos clínicos relevantes. Además, se necesitan laboratorios con capacidad, instalaciones para efectuar los tratamientos y accesos a las nuevas tecnologías e infraestructuras e infraestructuras como biobancos, bioinformática, biología estructural, repositorio de animales, imaging, facilidades para probar nuevas drogas y plataformas de nueva tecnología. Muchas de estas infraestructuras están disponibles en Europa, pero no están organizadas o coordinadas con otras actividades y no han sido formalizadas de una manera que puedan ser accesibles a científicos a través del continente. Como resultado, no contribuyen efectivamente a iniciativas que requieran esfuerzos y objetivos comunes a nivel internacional. Claramente, la colaboración entre grupos individuales no es la solución a largo plazo. Lo que se requiere es establecer colaboración entre centros del cáncer a través del continente de modo de garantizar el acceso a las infraestructuras y a los pacientes y generar la masa crítica de competencia y medios necesarios que se necesitan para desarrollar los nuevos medicamentos y tratamientos individualizados del futuro que los pacientes hoy día solicitan. ¿Cuáles son las barreras que nos impiden llegar a esta meta? La primera barrera le impone la complejidad y heterogeneidad intrínseca del cáncer el cual representa muchas enfermedades diferentes y requiere enfoques multidisciplinarios y medios que no están disponibles en un solo centro a veces ni siquiera en un solo país o continente. La segunda barrera le impone la coordinación de los diversos actores en el espacio europeo de la investigación para crear e implementar programas comunes. Los actores incluyen los Estados miembros, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, la sociedad civil, las organizaciones de pacientes, los medios de información, las organizaciones científicas, las universidades, los hospitales, los centros de investigación de vanguardia, las entidades legales y éticas, el sector privado y las agencias que financian la investigación. Esto da una idea de la complejidad, cómo llegar a un punto en que todas estas entidades trabajen en conjunto para llegar a cabo un programa definido. La magnitud de este desafío es tal que se requiere un cambio en la actitud cultural hacia la investigación del cáncer en Europa, tanto por parte de la comunidad científica y médica como de los poderes políticos. Debemos trasladarnos de un contexto nacional hacia un contexto continental, extendiendo nuestros esfuerzos de colaboración de manera concertada e involucrando a todos los participantes para acelerar la identificación de los tratamientos que tendrán impacto en vidas. ¿Cuál es el potencial que ofrece Europa a pesar de la fragmentación y dispersación de los esfuerzos? En primer lugar, Europa posee investigación básica y clínica de vanguardia. Plataformas tecnológicas, capital intelectual, biorepositorios, registro de pacientes basados en poblaciones, facilidad para evaluar biomarcadores para uso clínico y para efectuar ensayos clínicos que incluyen preguntas biológicas. Basado en este potencial y en el juicio de algunos líderes en oncología en Europa que consideran que el continente puede llegar a ser una potencia mundial en el área, los directores de 18 centros del cáncer en Europa incluyendo centros en Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Italia, Suecia y España, Mariano es parte de esto, decidieron hace un año atrás unir fuerzas para trabajar en unísono a la creación de una plataforma europea de centros de cáncer para la investigación transnacional, formar una plataforma de categoría mundial. Esa es la meta. La declaración de Estocolmo, como se llamó a este compromiso, porque nos reunimos en Estocolmo para hacer esta decisión, señaló un cambio de paradigma que fue catalizado por la visión común y el acuerdo de investigadores básicos y clínicos para lograr una mayor cooperación y armonización a través de Europa. La declaración situó al paciente al centro de la investigación. Esto es muy importante. Llamó a congregar esfuerzos y medios para luchar contra el cáncer y a adoptar una posición común, una sola voz con respecto a problemas generales. La plataforma reunirá en una red integrada los centros comprensivos de cáncer, es decir, facilidades en las cuales la asistencia médica y la prevención están integrados con la investigación y la educación, con centros de cáncer básicos o prebásicos con el objeto de colaborar y compartir medios, optimizar el proceso de traslación y aumentar la competitividad a nivel internacional. La plataforma tiene como meta alcanzar los siguientes objetivos. Definir y coordinar áreas específicas para la colaboración en la investigación, armonizar y compartir infraestructuras y competencias, mejorar la formación y la movilidad de los científicos, ofrecer a la industria farmacéutica y biotecnología strategic partnership, atraer investigadores jóvenes de todo el mundo y retener los talentos en Europa y finalmente, por supuesto, acelerar la traslación para el beneficio de los pacientes. La meta es llegar eventualmente a una medicina personalizada que está basada en el conocimiento de los mecanismos biológicos aberrantes que causan la enfermedad. Mientras más conocimiento se acumule sobre los procesos biológicos y componentes moleculares afectados en cáncer, mayor será la probabilidad de innovar en el entorno clínico y crear nuevas terapias. El fin es dar el medicamento correcto a la dosis adecuada para el paciente adecuado al momento proficio. Este es el fin. Indudablemente tomará muchos años pero es bueno trabajar con una meta. Lo último sumado con la detección temprana y la prevención se espera reducirán la incidencia, mortalidad y mortalidad del cáncer. El próximo paso es buscar el financiamiento para establecer la plataforma y esto es un desafío que requiere una estrategia. Hasta hace poco los programas marcos de la Comisión Europea eran el único instrumento disponible para financiar el acceso a infraestructuras pan-europeas ya establecidas. En el año 2002 sin embargo el Foro Estratégico Europeo para las Infraestructuras de Investigación ESFRI fue creado por los Estados miembros y la Comisión para desarrollar una gestión más coordinada para política científica en el área. En noviembre de 2004 los ministros de Investigación llamaron a la creación de un plan que sirviera para guiar la construcción de las infraestructuras del futuro. Los Estados miembros han percibido finalmente el valor de la infraestructura en investigación y han dado los primeros pases para implementar las ideas que han sido propuestas. ESFRI ha preparado una lista de prioridades que incluye que incluye las infraestructuras siete infraestructuras dentro del ámbito de las ciencias de la vida y la Comisión ha tomado la iniciativa para financiar la fase preparativa y la planificación de su construcción. Por el momento no existe una idea clara de cómo se va a financiar la construcción de estas infraestructuras. Es claro que no van a ser solamente los gobiernos la industria de alguna manera tiene que estar involucrada en esto pero no es claro en gran parte no es claro porque muchos de estos programas se crearon sin haber llamado a los actores desde un principio a crear los problemas de manera que muchas de estas infraestructuras ya estaban ahí y realmente ninguno de estos actores participó en la creación de manera que es difícil tratar de obtener financiamiento de esa manera. Como un primer paso y reconociendo la complejidad de la plataforma que quisiéramos hacer y la necesidad de demostrar en un proyecto piloto la factibilidad de la iniciativa el Grupo Estocolmo ha optado por aplicar en primera instancia a una red de excelencia que estructurará la investigación translacional en Europa. Yo creo que esta es una manera de ir paso a paso. en este momento hay una cola enorme en las infraestructuras en EFRI de esta manera que es muy difícil colocar una nueva infraestructura en el plan de los gobiernos en este momento. De esta manera que tenemos que buscar una estrategia alternativa para llevar esta idea a través de la motivación de la comunidad científica para convencer a los gobiernos que el cáncer es una enfermedad es una enfermedad devastadora que requiere una gran atención por parte de la comunidad científica. La aplicación será en respuesta a una convocatoria de propuestas del séptimo programa marco que tendrá lugar a fin de año. La idea aquí esto es importante la idea es centrar la plataforma alrededor de estudios detallados probablemente va a ser la identificación de biomarcadores y targets para descubrimiento de nuevas drogas dentro de un tipo o dos tipos de cáncer creando lo que hemos denominado los dream teams los grupos de trabajo de ensueño algo muy similar a lo que tienen los americanos aunque ha sido algo realmente que ha sido iniciado en Europa hace mucho tiempo atrás y que realmente no había sido atraídos a la luz. Los dream teams son grupos multidisciplinarios de investigadores que se crearán haciendo uso de lo que llamamos la geometría variable es decir usando los mejores investigadores tanto básicos como clínicos y las mejores facilidades disponibles en Europa de una manera de formar aquellos grupos usando toda la experiencia y los medios que tenemos a través de Europa de tal manera que en el futuro habrán dream teams para trabajo en casa de la mamá el colon y todo esto va a ser una empresa europea europea más que un ataque nacional a un problema que es realmente terriblemente complicado. Una vez que se logre demostrar la importancia de la plataforma en procesos indudablemente se extenderá al estudio de muchos otros alcances. la comisión también tiene planeada una convocatoria para un ERANET esto es importante porque nosotros tenemos que buscar cuáles son las posibilidades que existen cosa de mantener la posibilidad viva. La comisión planea una convocatoria para un ERANET en investigación traslacional del cáncer la cual podría abordar el problema de la sostenibilidad de la plataforma. Muchas cosas son creadas pero después de cinco años desaparecen porque no existe un programamiento de cómo mantenerlas. En este momento la plataforma está Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y tengo entendido España están interesados y van a trabajar en esta ERANET con el objeto de buscar una manera de mantener esta infraestructura. Otro mecanismo para promover la idea de la plataforma y esto es muy nuevo la proporciona un nuevo instrumento de programas de investigación nacionales aplicados conjuntamente. No, yo creo que esto es el futuro. En este caso los consejos de investigación nacionales afinan su prioridad de investigación y proveen financiamiento común para establecer colaboraciones a través de las fronteras para proyectos que requieren coordinación a gran escala. Este instrumento podría representar una solución a largo plazo. ¿Qué medidas ha tomado la comunidad científica para asegurarse que la plataforma llegue a ser una realidad en el futuro cercano? Hay varias medidas que se han tomado. Primero, la Organización Científica del Cáncer como la Organización Europea del Cáncer y la Organización del Instituto del Cáncer han decidido trabajar en forma conjunta con el Grupo de Estocolmo. La plataforma ha sido discutida en varias reuniones científicas y será tema central en el próximo congreso de la Organización Europea del Cáncer este año, el cual atrae a cerca de 15.000 profesionales en oncología. La plataforma se discutirá además en una reunión en París a la cual la medicina individualizada y la globalización son temas principales. Esperamos que la iniciativa se discuta además en la conferencia sobre infraestructura que tendrá lugar en 2010 durante la presidencia de España de la Unión Europea. Finalmente, la Organización Europea del Cáncer ha creado la Academia Europea de Ciencias del Cáncer y esperamos que los miembros, los cuales incluyen varios nóveles, activen y aconsejen a los Estados miembros para que participen en programas conjuntos. Por su parte, hay varias medidas que la Comunidad Europea y los Estados miembros pueden tomar para acelerar la conversión de nuevos descubrimientos en el entorno clínico. Primero, liderazgo político. Se necesita innovación en política. El financiamiento sin una estrategia no tiene valor. Proteger el financiamiento del proyecto de investigación transnacional. Estos programas requieren investigación a largo plazo, flexibilidad y por lo tanto no pueden competir con programas básicos fundamentales. La excelencia no es necesariamente sinónimo con un alto impacto en revistas científicas. El impacto sobre vías es vital para la sociedad. Estimular la colaboración entre la academia, la industria y la sociedad política y ética. Proveer un marco legal que estimule la innovación y al mismo tiempo proteja la propiedad intelectual. Para terminar, y como dice un proverbio chino, May you live in interesting time. Viva usted en tiempos interesantes. Sin duda vivimos en una época interesantísima. Lo que nos falta es encontrar una manera de canalizar toda la energía y medios que tenemos a nuestra disposición de una manera productiva para la sociedad. Y el momento político es el propicio para que todos los actores trabajen al unísono para crear los dream teams del futuro. El camino no es fácil, pero la recompensa en términos de vida es incalculable. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. Voy a invitar para abrir el coloquio a que intervenga el profesor Nomario Navarro Acido. Por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Julio, por hacer un hueco en tu agenda tan complicada y poder venir a contarnos esta iniciativa en la que todos tenemos puestas muchas esperanzas. Un tema que, bueno, tú lo has sido el tema central de tu presentación, pero que a mí me gustaría incidir un poco más si es posible, es que una actividad tan global como la investigación y el tratamiento del cáncer en Europa todavía la tratamos a nivel muy local. En Estados Unidos, como tú sabes muy bien, la financiación es federal. En una sociedad de 300 millones de habitantes los fondos vienen de un fondo común, sobre todo. sin embargo, en Europa, según las cifras que yo conozco, que pueden no ser muy ciertas, pero el 90% de la financiación viene de los Estados miembros y quizás un 5, un 10% viene de la Unión Europea. ¿Qué pasos crees que hay que dar para revertir ese porcentaje y que el 90% de la financiación venga de la Unión Europea y que solamente una pequeña parte para temas muy puntuales venga de los Estados miembros? Es una pregunta muy pertinente. Disculpadme un poco de mi castellano, aunque soy chileno hace 40 años salí de Chile, realmente no es un idioma que uso diariamente, pero, igualmente, esta es una pregunta central y encuentro que el problema más grave que tenemos es que no existe una visión coordinada de lo que debería hacerse para luchar con su alcance. Muchas veces la Comisión crea nuevos programas dentro de los programas marco sin realmente estar seguro que estos programas son articulados. Se ofrece dinero a ciertas actividades y no a otras y eso es igual que tiene un problema. El problema principal para mí es el hecho de que en Europa cosas que se hacen a nivel europeo dependen de la Comisión. La Comisión es la única que puede iniciar y el Parlamento puede poner preguntas pero no puede realmente iniciar alguna de estas actividades y no teniendo una visión no hay una coordinación entre los programas que la Comisión crea y los programas nacionales que es parte de la dispersión. Como tú dices más o menos 5% de todo el dinero que se usa en la investigación a nivel europeo es poco y 95% pertenece o se queda en los países miembros. La manera de atacar esto es crear esa visión. Estar seguro de que lo que la Comunidad Europea hace está de acuerdo y coordinado con los programas nacionales. Para llegar a hacer esto indudablemente la Comisión ha empezado a hacer esto que mencioné de los programas conjuntos que se llaman Joint Programming. De esta manera indudablemente la Comisión tiene la posibilidad de catalizar y asegurarse que los países miembros financien a estos grupos que van a trabajar conjuntamente para poder llegar a solucionar algunos de estos problemas. Nosotros a través de la Organización Europea del Cáncer hemos creado algo que tú eres parte que es la Academia de Ciencias de Europa del Cáncer. La idea con esto es tomar o elegir un grupo de gente influenciable en cada uno de los países cosas de asegurar que esta gente pueda dar advice a los gobiernos y a la Comisión de cuáles son los pasos a seguir cómo podemos atraer a la industria este es un problema grave la industria se está yendo a China muchas cosas se hacen y el problema es cómo podemos retener esto y yo creo que es un problema más bien de motivación es un problema de entender dónde vamos y de tener una visión común y además tener la posibilidad de compartir los recursos y medios que tenemos al final del día los centros de cáncer en Europa tienen mucho dinero el problema es cómo encontrar programas comunes que tú puedas participar sin perder tu identidad de modo que yo encuentro que la comunidad científica en este momento ha llegado a un nivel de organización tan grande que es posible tratar con los poderes políticos de una manera de un ángulo de influencia y yo creo que la plataforma ha sido un ejemplo de algo terriblemente complejo que nos permitirá avanzar la idea y trabajar en los estados miembros para poder llegar a obtener el dinero que se necesita para hacer esto pero como tú dices no estamos en Estados Unidos donde NCA puede hacer una decisión y poner el dinero al otro día es lo que se quiere hacer en Europa tenemos 27 países miembros y poder llegar a una solución es un problema trabajamos a través de programas marcos que van por 7 años de manera de que si tú no eres proactivo y no tienes no puedes proponer ideas es casi imposible en el plazo que tenemos de esta manera que yo diría que lo más importante es que la comunidad científica actúe de una forma proactiva que interactúe con todos los actores cosa de que cuando venga una proposición exista algo estudiado que se pueda llevar a cabo porque realmente la ventana es muy pequeña pero yo creo que hay mucho futuro mucho futuro La mayor realidad posible vamos mal de tiempo le preguntan ¿qué valoración hace usted sobre las investigaciones que se realizan en España para el aprovechamiento de las algas en la curación del cáncer? ¿cómo se explican las enormes trabas que han sufrido y sufren estos productos para su autorización por las autoridades europeas? ¿no cree que esto desincentiva la investigación privada y da una ventaja competitiva a favor del sistema norteamericano por ejemplo? Esta es una pregunta difícil para mí de responder porque realmente no estoy muy al tanto de este tipo de actividades pero yo creo es uno de los problemas más grandes que tenemos es el objeto que todo esto tiene que ser aprobado y en Europa esto es difícil de alguna manera indudablemente la colaboración entre la industria y la comunidad científica es importante porque a través de esto parte del problema es que no somos buenos en comunicar a la sociedad cuál es el beneficio de lo que hacemos y yo creo que tanto la industria tanto como la comunidad científica deben gastar mucho más tiempo en dar claro cuáles son los beneficios de la ciencia para la sociedad si no llegamos a ese nivel creo que es difícil vamos a tener estos problemas pero realmente no podría entrar en detalles en el problema de las algas en particular ¿Qué papel le preguntan también puede y debería tener España en las redes e infraestructuras a las que usted se ha referido en su intervención ¿Qué posibilidades de obtención de recursos financieros tiene España por lo que usted conoce? Bueno mi experiencia con España ha sido que es un país terriblemente positivo hacia las infraestructuras de manera que este próximo año existirá la conferencia sobre infraestructuras bajo la presidencia española Carlos Martínez ha sido muy activo en esto a través de los años no solo aquí sino también en el ámbito europeo y a mí me parece que España tiene una gran ventaja que es el hecho que hay un gran número de científicos de alta calidad que son reconocidos a nivel europeo tenemos no solo aquí en Madrid en Barcelona y en otras partes grupos que realmente son de punta y que tienen mucho que decir sobre donde la ciencia va a ir yo encuentro que a través de estos programas conjuntos si España hace conexión con otros países indudablemente los fondos van a ser van a estar disponibles el problema al final del día es prioridad es decir indudablemente no se puede financiar todo hay que tener una prioridad de qué va a ser realmente lo que la sociedad requiere y indudablemente esto tiene que ser de alguna manera mesurado con la educación la carrera de los científicos pero yo encuentro que España tiene una gran posibilidad es uno de los países más receptivos a estas nuevas ideas de tal manera que es decir nadie en este momento sabe dónde va a venir el dinero el problema es si uno tiene un programa que atraiga a los poderes políticos y por eso digo yo es importante transformar estas ideas difusas en un objeto que todo político quiere mover Dominguez de Pinedo dice que usted nos ha comentado el modelo europeo y le invita a que nos comente las similitudes y las diferencias con el modelo norteamericano que usted también conoce bueno el modelo americano es mucho más simple es lo que llamamos top down de arriba vienen ideas y se ejecutan de una manera simple el dinero está en España top down existe pero hay una gran influencia del bottom up que es cómo encontrar un balance entre lo que los políticos deciden que la comunidad científica le gustaría hacer el problema más grave que yo veo a todo esto es que la comunidad europea es complicada toma mucho tiempo y esto ha sido la razón por la cual la comunidad científica se ha interesado en aprender cómo funciona y cómo buscar una manera de acelerar los procesos que han sido puestos en la mesa yo encuentro de que es cosa de tiempo pero hay que inventar nuevos mecanismos nuevos instrumentos para poder hacer decisiones que sean flexibles al tiempo que uno las necesita y que indudablemente tengan un valor para la sociedad como tal pero esto yo creo que es algo que sucede a todas las iniciativas que tenemos en Europa por favor con micrófono doña Juliana Farinha doctora Farinha presidenta del colegio oficial de médicos de madrid buenos días bueno yo creo que más que como presidenta hoy debería de estar aquí como catedrático de anatomía patológica y bueno dentro de la anatomía patológica lo primero que quiero dar es las gracias a la fundación Ramón Arece que una vez más ha dado signo de modernidad y de cómo se tiene que tratar el cáncer incluso en la elección de las personas como ha sido con el profesor mayor Zaragoza que no cabe duda que sabe alcanzar a los puntos donde tocar y más aún la sensibilidad que ha tenido de traer a un profesor que estudia pero que además habla en un idioma como el castellano que da la casualidad que es tan bonito tan bonito que nos impide aprender inglés adecuadamente yo le agradezco muchísimo esto y le voy a dar una primera versión como mujer como mujer creo que esto no funciona ¿eh? sí sí como mujer porque da la casualidad que nosotros tenemos una sincrasia una idiosincrasia especial sobre todo en nuestras personas o nuestra familia yo lo puedo decir porque he sido por mi edad ya muchas veces la primera de algo pero nada más que es cuestión de haber nacido inadecuadamente y entonces ha hecho que viera cómo eran los hombres y cómo me tenía que mover yo era completamente distinto entonces aquí los españoles tenemos muchísimos problemas como estamos viendo y además en cambio tenemos muchísimas ventajas como veis que estamos viviendo que además vivimos muchos años a pesar de todo entonces es necesario que se tengan en cuenta algunas cosas que vemos las mujeres las mujeres no podemos nunca abarcar todo las mujeres siempre tenemos al final que decidir algo para coger un cachito nada más y ese cachito tiene que ser hacible como yo digo y por lo tanto no es ni siquiera el más bonito ni el más feo es el que puedes hacer y aquí yo eso lo diría pero también queremos siempre herir mucho y decir bueno queremos llevar al hombre más guapo pero bueno de la forma más fácil y conseguirlo entonces yo diría que hay algo muy importante que yo pediría que es que en el cáncer no se puede estudiar todo a la vez quizás podemos empezar por lo que más molesta lo que más mata que es la metástasis yo así daría mucho dinero metástasis y soy pobre no soy capaz de entender la metástasis aunque parece tan sencilla cuando se acerca uno a ella pues entonces todavía más chico más chico más chico ¿por qué creces tu manzana maldita? pues la manzana maldita lo que tiene casi siempre seguro es crecer por vasos sanguíneos y no son todos casi iguales pero bueno pero ahí están yo aceptaría pienso pero es una una petición o una intención de alguien que también ha estado estudiando algo en cáncer en relación también teníamos uniones en épocas a través del del Centro Nacional del Cáncer en la época con el profesor Bullón con Alemania y allí pues algunas cosas aprendíamos cosas muy interesantes produciendo tumores con dimetil nitrosoreas cosas muy antiguas muy sencillas pero que hacíamos a través de producir cuando estudiábamos las metástasis tenían sus cambios sus no sé qué sus estructuras no sé qué yo pienso que es un sitio donde la lanza puede matar a algunos cánceres por lo menos y que no son todos iguales y ahora le voy a preguntar otra cosa que ahora es la pregunta para usted porque usted es más importante que yo evidentemente para todos nosotros y es qué valor le da usted a una cosa que se está perdiendo como es el que se vea lo que ha hecho el cáncer mirar hacia atrás tú has matado a este tú has matado a este cómo lo has matado hasta dónde has llegado cómo lo has hecho para qué para qué han valido las cosas que se te han dado por qué no se hacen autopsias por qué no se hacen autopsias pero no ni siquiera las autopsias clásicas las autopsias modernas que se pueden hacer inmediatamente que se pueden ver la patología molecular con efectividad y la inmunohistoquímica y que tampoco destruyen al cadáver porque efectivamente la sociedad no quiere que el cadáver destruirlo pues hay que respetarlo concretamente por ejemplo la autopsia ecográfica que hace mejor inmunohistoquímica que hace mejor patología molecular que demuestra lesiones más pequeñas que la otra no demuestra que no se te escapa ni una y que además encima el cadáver queda intacto y es más barata 60% más barata y el 70% que dice que la otra autopsia no ustedes tienen que pedir una cosa que ha dado más resultados a la ciencia médica a lo largo de los años que ninguna otra fórmula que ha sido la autopsia esa es mi pregunta y muchas gracias y enhorabuena y hoy para mí ha sido un día feliz Profesor Realmente no tengo una respuesta esto es algo que es una prioridad que tiene que ser estudiada de una manera sistemática mi impresión es que va a haber un renacimiento de la patología en estos momentos es incomprensible de que podamos hacer investigación en cáncer sin tener una patología molecular moderna yo creo que durante los próximos cinco años la patología se va a redefinir y va a ser una disciplina central para la lucha contra el cáncer de tal manera que todo esto va a venir poco a poco de una manera que a lo mejor uno no se ha imaginado pero para mí es algo central ecólogo cirujano pero patólogo es realmente que conoce exactamente de dónde vienen las células cuál es la patología y cómo al final son los que hacen el diagnóstico de tal manera que espero que ustedes trabajen en esa dirección es algo muy importante profesor el doctor santos le pregunta le decepciona como científico y como latinoamericano que en el siglo 21 existan pandemias o riesgos de pandemias como la de la gripe A se ha reaccionado en su opinión excesivamente por ignorancia o por falta de pericia yo creo que el problema es que no estamos preparados la sociedad no está preparada para todas las cosas que sucedan de esta manera que a veces se actúa de una manera precipitada pero indudablemente es un balance que es muy difícil de decidir en unos pocos días yo creo que de nuevo yo creo que la necesidad de ser proactivo de ver los problemas antes que lleguen y tener soluciones es importante y esa es una labor de la comunidad científica cómo organizar esto cómo informar a la sociedad como tal de esta manera que es algo que hemos aprendido pero que a través de las organizaciones del cáncer y otras organizaciones ahora no solo el cáncer se ha organizado han empezado otras enfermedades también a estructurarse y a empezar a conectarse para tener ideas comunes para tener soluciones comunes a problemas como usted menciona desde la Fundación Vía Norte Francisco Martín dice en el tratamiento de pacientes oncológicos en fase avanzada o terminal ¿qué papel cree usted que deben jugar los dispositivos específicos de cuidados paliativos los hospitales monográficos las unidades de atención domiciliaria? Bueno esto yo no tengo mucha experiencia en toda Europa pero si dentro de Dinamarca por ejemplo es un problema nosotros tenemos una sociedad del cáncer de Dinamarca que tiene 440.000 miembros en una población de 5 millones de esta manera que es la organización más grande que hay en Dinamarca con un poder político muy grande por la cantidad de gente que tiene de esta manera que estamos afrontando todos estos problemas día a día y es la función de las organizaciones de hacer la parte política de estar seguro de que los ministerios de salud y los otros políticos indudablemente ofrezcan al paciente los tratamientos a través de todo el continuum del proceso del cáncer que permita tener una calidad de vida que sea adecuada de esta manera que gran parte de los fondos que nosotros usamos no solo están usados para investigación en el mesón están usados para la paliación para dar advice a los pacientes tenemos líneas telefónicas donde los pacientes pueden preguntar muchos de ellos ahora están yéndose hacia China a ser tratados de esta manera que tenemos ahora el conflicto entre el hecho que la gente de alguna manera no tiene confianza en los médicos estamos trabajando en estar seguros de que hay una coordinación y que al final todo el mundo obtenga lo que se necesita o lo que demandan pero es un problema complejo es un problema complejo Don Ángel Calzada dice la actividad física es el mejor remedio para la prevención del cáncer de próstata de mama y de colon ¿piensa usted que las políticas de prevención que se están realizando son las más adecuadas? Bueno nosotros tenemos indudablemente un departamento de prevención que es muy importante que tiene que ver con ejercicio evitar el sol o comer de una manera sensible indudablemente todo esto es muy importante y espero que al final la educación nos lleve a la prevención pero hemos tenido problemas con el cigarro por ejemplo no es algo simple todo el mundo sabe que el riesgo es mayor si uno fuma pero es muy difícil erradicar el problema de tal manera que con algo tan simple como eso se demuestra que no es un proceso que se vaya a solucionar de un día para otro hay algo que hay que trabajar activamente desde el periódico público a Inoa y Diver le preguntan si hay alguna iniciativa concreta del grupo de Estocolmo que ya se haya acordado bueno el grupo de Estocolmo indudablemente nació de algo que el comisionado Buscan pidió a un grupo de personas de identificar las barreras hacia el cáncer de ahí salió este grupo y resultante una cantidad de 3 millones de euros fueron dados para este programa eso salió de ahí yo creo que lo más importante es el compromiso a trabajar y muchos de estos centros han comprometido usar parte de sus resursos para llevar a cabo este programa porque indudablemente el problema es el financiamiento todo el mundo quiere dinero la cosa es cómo llegar ahí invirtiendo parte de los resursos parte de los medios que nosotros tenemos y ese es parte de esta iniciativa estar seguro de que el CNO o nuestro centro el centro del cáncer en Alemania o en Francia pongan parte de la gente que tienen con los financiamientos que ya tienen y que usemos en este primer principio dinero de la comunidad para aglutinar a estos grupos y llegar a solucionar un problema que después nos permita llegar más adelante de esta manera es una inversión de la comunidad científica El magistrado don José Antonio Martín Padín le preguntó desde su perspectiva europea considera urgente y necesaria la unificación de las leyes nacionales que ponen barreras jurídicas a la investigación clínica Bueno este es el problema que no hay como dije antes la salud no es una no es una preocupación o sea una decisión de la comunidad europea queda dentro de los países nacionales cada uno tiene sus problemas legales tienen programas de cáncer no todos los países tienen programas de cáncer de esta manera de nuevo hay que trabajar asegurarse que a través de las conexiones entre científicos de varios países a través de las organizaciones del cáncer por ejemplo tratar de tener programas comunes visualizar cómo solucionar los problemas que tenemos de nuevo es una manera de nosotros entrar en el problema de traer soluciones porque indudablemente los gobiernos no tienen esa capacidad de manera que yo creo que dentro de los próximos cinco años el panorama va a cambiar y de alguna manera tendremos influencia en cómo este tipo de problemas se solucionan le preguntan si le parece frívola o arriesgada desde el punto de vista médico-científico la medida anunciada por el gobierno español de hacer libre la dispensación en farmacias de la píldora poscoital sin requerimiento de autorización paterna a las niñas menores de edad y sin prescripción médica le preguntan si está exenta la citada píldora en su opinión de contraindicaciones de modo que puede prescindirse de una valoración previa de la usuaria del medicamento temen los científicos que los políticos actúen de forma irresponsable en los asuntos de salud porque afectan a los ciudadanos bueno debo decir que no puedo no soy médico de tal manera que no no me gustaría responder a la pregunta es algo complicado y esto sucede con muchos medicamentos de tal manera que esto es algo para los médicos y aquellos involucrados en la salud para muchas gracias profesor don Raimundo Pérez Hernández en nombre de las entidades que colaboran en este foro España Innova va a concluir el acto Muchas gracias y quisiera una vez más en nombre del grupo Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces agradecer al foro la organización de esta conferencia y por supuesto al profesor Ceris por su interesantísima conferencia también quiero saludar la intervención y el papel activo del presidente del Consejo Científico de la Fundación de Federico Mayor Zaragoza quien ha sido fundamental para la organización de este evento para mí personalmente profesor Ceris ha sido interesantísimo y creo que para el ciclo ha sido un valor añadido indudable el poder ver la innovación y la investigación desde un prisma más internacional nos hemos internacionalizado un poco hoy y sobre todo desde la perspectiva europea así como a mí me ha parecido enormemente interesante destacar una vez más la importancia de lo institucional en la lucha por la investigación la Fundación la Fundación de la Morareces tiene un compromiso total y pleno con la investigación científica y con la lucha contra la salud están aquí hoy presentes la gran mayoría de los miembros del Consejo Científico y el profesor Barroacid con quien la Fundación colabora creo que activamente con el CENIO y otra prueba más de la digamos del compromiso absoluto de la Fundación en la lucha por la salud es que esta tarde y Barro una vez más para casa tendrá lugar en la sede de la Fundación en Vitruve 5 una conferencia muy interesante del profesor Obermeyer de la Organización Mundial de la Salud sobre el estado la relación entre población y otra gran pandemia como es el SIDA nada más y muchas gracias por su atención gracias aplausos gracias